Aunque sus protagonistas han intentado vivir su romance con la mayor discreción, el círculo más cercano de Aitana Ocaña y Miguel Bernardo parece que se empeña en confirmar que están juntos. Y después de que Ana Duato hablara de su nuera con total naturalidad, Aaron Piper también habla de la pareja. Él está bien, es su pareja, no busquéis el... yo ni la conozco. Él está feliz y es lo que importa. El actor de élite y compañero de Miguel en la serie de Netflix reconoce que trabajar junto a Bernardo es todo un placer. Bien, muy bien, muy bien. Con él se agradece mucho trabajar con él. Y es que gracias a la reconocida serie Aaron se ha convertido en uno de los jóvenes más aclamados de nuestro país. Pero la fama no es un problema para él. Yo me esperaba mucho más estrés y que lo iba a llevar mucho peor, pero bastante bien. Aunque élite es su trabajo más reconocido hasta ahora y a pesar de su juventud, el actor ha confesado que acumula una larga trayectoria a sus espaldas. Llevo desde los 11 actuando, en plan... He hecho cortos, tengo tres películas... Cuatro, perdón, que he hecho este verano otra. A la espera de la segunda temporada de la serie élite, esperamos ver pronto a Aaron en la gran pantalla. No sé si el trabajo más importante que yo creo que es...